muy buenas noches a todos y bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia recuerdo que hace muchos años yo escuchaba decir que las brujas chupaban a los niños y cuando uno es niño no sabes si es cierto o es mentira lo único te da miedo yo pensaba que sólo lo decían para asustarnos y que no saliéramos por las noches pero existen historias leyendas de personas que aseguran que estos relatos son ciertos mi nombre es jose llamas y te presento que no le pase nada a mi bebé la siguiente historia está basada en hechos reales y fue compartida en historias y leyendas paranormales con gregory quintero hoy les voy a contar algo que me pasó hace cuatro años y cinco meses mi vecina decía que en su baño como que alguien se estaba metiendo y le hacía travesuras y cosas así mi mamá era la que me lo comentaba pero yo no le ponía mucha atención y era obvio que tal vez algún pervertido tratara de entrar al baño ya que estaba fuera y le sacaban la ropa y se la tiraban la vecina se fue de ahí y como estaba al lado de con mi mamá yo decidí rentar esa casa yo no soy miedosa escucho algunos ruidos y pues pienso que puede ser normal o cosas de mi imaginación pero empezaron a darme ganas de ir al baño diario como a eso de las tres de la mañana y pues tenía que salir y dejar la puerta abierta de mi casa pues mi hija se encontraba sola adentro yo hacía pipí con la puerta abierta y por lo mismo en caso de algo yo podía acudir rápidamente hasta que la tercera vez dije no ya no ya no voy a hacer ahora me voy a aguantar hasta que amanezca para poder ir al baño porque en esa zona donde yo vivía hay brujas y mi bebé era tan solo una niña así que dejé de levantarme para ir al baño y cuando iba al baño en la mañana siempre veía una nata y olía como si hubiera ido al baño muchas veces y que no le bajaran a la palanca y eso me daba mucho asco y así me lo encontraba todos los días así que yo le conté a mi madre y me dijo acuérdate de lo que decía la vecina anterior yo me quedé pensando en eso y pues resulta que yo soy bien machota y mi mamá siempre me dijo pon un machete debajo de la cama así que ahí lo tenía la ventana estaba cerca de nuestra cama y siempre la cerraba porque alguien fácil podía meter la mano y nos podía incluso agarrar las demás las tenía abiertas la de la cocina estaba cerrada porque siempre un gato se metía en la madrugada pero una madrugada a eso de las tres y media de la mañana se levantó mi hija porque quería su mamila ella tan solo tenía unos meses de edad así que fui a preparársela y cuál fue mi sorpresa vi una sombra que iba pasando por la ventana que está enfrente de la cama luego pasó por la ventana de un costado de la cuna de ella y la que tengo pegada a la cama así que yo no voltea a ver pero si abrase a mi hija porque me imaginé que tal vez una persona se había querido meter o una bruja en ese momento agarré el machete y yo solamente pensaba y pensaba cómo estaba rodeando la casa así que le empecé a gritar no te tengo miedo vete de aquí puede más mi dios que tú ya me había percatado de que era algo malo después ya no vi esa sombra pero me tocaron la puerta de atrás después la de enfrente y yo seguí diciendo no te tengo miedo después escuché que jalaban el botellón de la cocina y dije ya se metió solamente empecé a decir dios mío ayúdame por favor y en un brazo tenía a mi hija y en la otra el machete dios no permitas que nos hagan algo pero la verdad es de que yo pensaba más en ella que en mí y no le quitaba la mirada a las ventanas tampoco a la puerta de la cocina después me empecé como a querer dormir y ahí fue donde me dio más terror porque dicen que las brujas te pueden dormir y en ese momento te quitan a tu bebé me puse a llorar y a decir dios mío ayúdame que se vaya no dejes que se lleven a mi bebé por favor ayúdame mis ojos se me estaban cerrando pero yo no soltaba la niña ni el machete así pasó estuve despierta hasta las 5 de la mañana y ya cansada veo como se arrastra el abanico hacia un lado y rápido mi reacción fue asomarme debajo de la cama pero no había nada así que me asomé pero para esto puse a mi niña en la cama no había nada así que rápidamente volví a tomar a mi hija y seguía abrazándola nos tapamos con una sábana de pies a cabeza y empecé a decir dios mío gracias por ayudarme sé que tú puedes más que cualquier otra cosa y así fue que amaneció en ese momento yo me fui con mi mamá y le comenté todo lo que nos había pasado mi mamá me regañó porque me dijo me hayas marcado ayamá discúlpame lo único que pensaba es de que no le pasara nada a mi bebé esta historia la quise compartir con ustedes pero no es la única historia que tenemos acerca de los bebés la siguiente historia es de crónicas paranormales huasteca potosina y lleva por nombre un ropón extraño mire esto sucedió ya hace un buen tiempo yo vivo en tlamaxac municipio de matlapa y como todas las personas de ahí lo saben los días viernes es el día de comercio se acercaba la fecha del bautismo de mi hijo cuando estaba chico y como no teníamos dinero para comprarle un ropón nos fuimos a la ropa de segunda para ver si encontrábamos algo en uno de los puestos yo le pregunté a una señora si tenía algo parecido a un ropón y me dijo que no pero que me lo podía conseguir en 180 pesos no lo dudé y le dije que sí que el próximo viernes me lo traería desde matamoros pasó la semana y regresé a aquel puesto y la señora me dio un ropón entre blanco y amarillo tal vez por lo usado o por el tiempo que tenía así que yo le eché cloro con jabón en polvo y se le quitó estaba completamente blanco pero un día antes del bautismo mi nuera iba a ser la madrina y me llevó un ropón nuevo así que decidimos mejor utilizar el nuevo ropón y el otro lo dejamos guardado en un ropero que todavía tenemos pues pasó el bautismo no hicimos fiesta solamente un mole maté un guajolote y la pasamos ahí en la casa en familia pero esa misma noche ya cuando andábamos recogiendo todo eran eso de las 2 de la mañana nos habíamos quedado platicando en el patio y mi marido se fue pero antes metió todas las sillas y las mesas y se metió a descansar yo no quise dejar cochinero y quería acomodar los trastes primero y después guardar la comida ya no había nadie despierto en la casa estaba acomodando la comida y no sé por qué pero sentí la necesidad de voltear por la ventana afuera tenía un puerco amarrado y cuando me asomé estaba un niño todo vestido de blanco con el ropón que yo había comprado allá en el mercado y me estaba mirando todavía recuerdo que ese niño traía puesto ese ropón su piel era muy blanca y el ropón le llegaba hasta el suelo ahí me quedé viéndolo hasta que se volteó y se fue a lo oscuro que voy por mi esposo y le dije que había visto un niño allá afuera y salió pero no encontró nada más que unas pisaditas en el lodo donde estaba aquel puerco luego se metió y me dijo que ya me durmiera y que me acostara de tanto cansancio me quedé dormida rápidamente pero volví a despertar más tarde sentía en sueños que alguien estaba en el cuarto era un señor flaco y tenía unas garras largas sus ojos eran rojos nos miraba desde ese ropero y hasta pude sentir cuando una de sus uñas me rascó las piernas y desperté sudando al despertar volteó a ver rumbo al ropero y no vi nada pero luego de estar viendo comencé a ver dos puntos que se hacían más y más grandes eran como unos puntos de luz ya cuando le di un golpe a mi marido y vi que no se despertó poco a poco esas luces se iban acercando y afuera del cuarto nosotros tenemos un foco cuando le dio la luz vi que esos puntos eran los de una sombra grande que estaba muy alta y traía ese ropón puesto le grité a mi esposo y despertó y se desapareció esa cosa en ese momento me puse a llorar y no vimos nada en ese rato cuando ya estaba más tranquila yo me acosté de nuevo y mi esposo me abrazó seguido de eso escuchamos el llanto de adentro del ropero clarito se escuchó y se abrieron las puertas solas estaba ahí ese niño esa sombra y salió y empezó a caminar hacia la ventana en ese momento desapareció cuando le dio la luz esa noche no dormimos habíamos visto a un niño muerto y a un ser muy extraño a la mañana siguiente agarré aquel ropón y lo saqué lo metí en una bolsa para tirarlo y cuando lo saqué de la bolsa escuché de adentro de la casa gritos y golpes en las paredes y mi esposo salió corriendo de la casa con el niño cargando me dijo que se estaban escuchando cosas mejor que me ese ropón quien sabe para qué cosa lo hayan usado después todo volvió a ser normal pero nosotros seguíamos teniendo mucho miedo estas historias las quise compartir con ustedes si les han gustado déjenme su cara arriba no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal pero lo que estamos creando aquí es que estamos a conseguir que esta tray en un supermercado Gracias por ver el video.